Bienvenidos a mi canal Cuponeando con Angie Más. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica o me pueden decir Angie. Y bueno, pues antes que todo le quiero dar las gracias a Yesenia por verme compartido sus fotos. Este es el P&G que saldrá este fin de semana que viene y es el P&G de febrero. Así es de que aquí vamos a estar mirando qué cupones vamos a estar recibiendo en este librito del P&G. Y pues bueno, en la primera hoja vamos a mirar que nos va a venir cupón del Head & Shoulder de 3 dólares en la compra de 2. Y cupón de 1 dólar en la compra de 1. Y por acá tenemos el cupón del Herbal Essence, es cupón de 4 dólares en la compra de 2. Y aquí tenemos el cupón de 5 dólares para el P&G en la compra de 3. Y también un cupón de 1 dólar en la compra de 1. Aquí tenemos también un cupón de 1 dólar para las Always Discret, perdón. Y aquí tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de 1 dólar en la compra de 1 dólar. Y por aquí está este cupón de $2.00 para las pastas Crest. Pero aquí nos dice que es el cupón solo para las Multipack de $3.00 o más. También tenemos aquí el cupón de $3.00 para las Crest Gump o las de 3D White. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el cupón de $3.00 para los Thai Pads grandes y también el de $2.00 para los Thai Pads. Y de este lado también tenemos el cupón de $3.00 para el Thai líquido grande y el de $2.00 del líquido pequeño. Y como ya saben, estos cupones son los favoritos de nosotras las cuponeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues estos fueron los cupones de P&G de febrero. Recuerden que estos cupones salen el 31, es el día domingo, el 31 de enero. Y también por aquí les voy a dejar la información ya sea en comentarios o en la cajita de información de la señora que a mí me vende los cupones. Ella sí hace envíos, pero nada más que sean un poquito pacientes, ya que a veces ella sí tarda para contestarles. De precios no les puedo hablar, eso ya sería, tienen que hablar con ella y dejarles saber. Y bueno, pues muchísimas gracias por verme acompañado aquí a ver estos cupones. Déjenme en los comentarios qué se les hicieron. Como les dije en uno de los comentarios de mi compra de CVS, les dije que no vendrían para los rastrillos Venus. Y pues como ustedes ya miraron, no viene cupón para los rastrillos. Así es de que si ustedes no han hecho su oferta en rastrillos, háganlo. Ya que yo sé que a muchas, no a todas, les dio cupones buenísimos. La máquina roja para rastrillos. Aprovechen esos cupones antes de que expiren y si pueden hacer sus ofertas esta semana en CVS, háganlo. Como les digo, mire que a varias sí les dio bastantes cupones de rastrillos. A mí, por ejemplo, me dio bastantes para Venus. Y pues aprovechen esos cuponcitos de rastrillos este mes. Y recuerden que si tienen algún comentario o alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. La pregunta que más me suelen hacer es, ¿dónde consiguen sus cupones? Ejemplo, los venden en gasolinera, 7-Eleven, CVS, Walmart, Walgreens. En algunos estados, no en todos encuentran el Dollar Tree. En lo personal, en mi estado, nada más suelen vender el Smart Source. Ya tocaría a ustedes de revisar en sus Dollar Tree, ya que pues el periódico lo venden solamente a un dólar. Pero como les digo, en mi área solamente trae el Smart Source. No trae todos los libros. El P&G no viene. Pero yo sé que en algunos estados sí. En tu estado, encuentras todos los libros de cupones en el Dollar Tree. Por favor, déjanos saber de qué estado nos miras. Y si es que sí lo compras en el Dollar Tree. Y bueno, pues yo me paso a despedir. Muchísimas gracias por verme acompañado en este video. Que tengas un excelente día. Nos vemos en un próximo video. Bye.